Válgame el guerrero que el próximo episodio de House of the Dragons seguramente será el favorito de muchos de nosotros. Hola que tal amigos, soy Jack Durán con una crítica sin spoilers del tercer capítulo de esta serie y es que al ser parte de la prensa, he tenido acceso al mismo por adelantado y quería traerles mi opinión para incrementar así el hype de lo que nos espera porque sé que les va a encantar. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Bajo el título del segundo de su nombre, creo que esta entrega se convertirá en una de las más memorables pues es una experiencia enriquecedora en múltiples aspectos y tiene referencias notables a analizar con metáforas profundas y simbolismos que aluden a la saga principal de novelas y también a Game of Thrones. Para empezar, el episodio tiene un salto temporal de tres años y eso debe considerarlo el espectador para entender algunos cambios en las relaciones de los personajes, pero no es un brinco que desconcierte pues casi todo en su mayoría está bien explicado. Aquí convergen en un perfecto balance las grandes conversaciones teniendo en cuenta un nuevo distanciamiento entre Rhaenyra y Viserys después de la decisión que tomó al casarse con Alicent y cómo la actual reina lleva su relación con su hijastra que solía ser su mejor amiga, lo cual será interesante de ver porque ahora hay un problema por el cual preocuparnos. Un posible nuevo heredero. También tendremos la inclusión de nuevos personajes de caras conocidas de Poniente, charlas incómodas sobre política y matrimonio de las que uno no puede escapar, algunos toques ligeros de humor que romperán la tensión cuando necesitamos un descanso de todas las intrigas y para refrescar nuestra mente habrá bastantes localizaciones, mismas que le darán dinamismo al argumento. En el aspecto visual este capítulo es estupendo pues su fotografía destaca. Si eres amante de la naturaleza apreciarás los planos abiertos con hermosos paisajes que parecen postales y la creatividad de las diferentes tomas, planos y secuencias porque se nota que fueron hechas con amor. En las escenas nocturnas el fuego bailará con las sombras de una manera que apreciaremos pues más allá de las palabras, estas imágenes, su montaje, sus silencios y el acento de una iluminación adecuada nos comunicarán mucho sobre los personajes, qué están pensando y sus luchas internas. Creo que han sido muy sabios al saber que la audiencia va a saber leer entre líneas y descifrar esos mensajes implícitos que sus expresiones nos dicen en combinación con la música de Rami Javadi. En general todo esto le da al argumento un plus, los easter eggs escondidos, las tensiones familiares, como el juego ha cambiado orillando a algunos a mostrar su verdadera cara y los molestos deberes del rey y la princesa que resuenan de una manera sórdida en su mente haciéndolo sentir prisioneros de circunstancias agobiantes que experimentan en sus vidas estando en esa posición. Destaco también el apartado del vestuario que ha sido muy diverso con grandes piezas elaboradas y el trabajo del equipo de producción que ha puesto todo de su parte para elaborar vestidos, armaduras y armas que son utilizadas en la batalla que sabemos que tendrá lugar aquí y que por cierto estará plagada de momentos intensos, uno de ellos que ya es mi cena favorita de Daemon Targaryen, así como adrenalina, fuego y sangre. Por el guión no hay que preocuparse, en general es muy bueno, pero sí tuvo un pequeño problema por la forma en la que se retrata al villano Kragas Drahar, que a mi parecer ha sido de relleno pues carece de profundidad e impacto, pero admito que sirve como pretexto o escalón para un propósito especial. Ya ahondaré más en esto en mi análisis con spoilers porque sí fue un bajón que pudo haberse resuelto, pero por lo demás estén tranquilos, habrá dragones que se lucirán en pantalla, una lucha feroz en el campo, sabremos lo que es la furia, la impulsividad y lo que puede provocar la ira contenida. Además creo que el sentimiento predominante será la impotencia. Temas que se quieren evitar serán tratados y las semillas del conflicto y la separación ahora sí son más evidentes. Las pistas estarán ahí y otras serán sumamente explícitas, así que más de uno nos sentiremos identificados. Si querías intensidad, este episodio te lo va a dar, la acción estará muy puntual y creo que valdrá la pena el verlo varias veces para captar cosas que quizás se nos pasen por alto, así que todos los que nos dedicamos a esto seguramente nos va a llevar más tiempo y a costar más trabajo desglosarles esos detalles. No obstante, creo que será un gran momento para recordar. Y de esta forma hemos terminado. Te invito a dejar un super gracias para apoyar al canal y suscribirte para seguirte trayendo importantes exclusivas. También activa la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.